Dos semanas restan para que la Asociación Cultural Taetro clausure el plazo para remitir obras al 26º Certamen de Teatro Mínimo Rafael Guerrero. Hasta el próximo 30 de septiembre, las autoras y autores con obras originales en este formato teatral pueden remitir un máximo de dos textos a la dirección de correo electrónico teatrominimochiclana.gmail.com, siempre que cumplan con los requisitos solicitados por la organización y que se pueden consultar en la web de la propia asociación. Las obras de temática libre, con una duración estimada de unos 10 minutos de representación, serán valoradas por un jurado de prestigio que emitirá el fallo durante la celebración del Día Mundial del Teatro, el 27 de marzo de 2025. Los premios consistirán en la publicación de las obras seleccionadas, así como la representación a cargo de los miembros de Taetro de algunas piezas seleccionadas. El Certamen de Teatro Mínimo Rafael Guerrero es el pionero de esta modalidad teatral en lengua española. El concurso cuenta con la colaboración de la Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Chiclana.